Buenos días en Táchira, iniciamos la semana con información proveniente de la frontera con Colombia porque ya entró en vigencia el precio de 56 bolívares el litro de gasolina en las estaciones de servicio internacionales que operan en las poblaciones fronterizas de San Antonio y Ureña, conocidas como la Zafet. Fue un reajuste hecho por PDVSA donde se sirve gasolina a vehículos con matrículas colombianas y a vehículos con placas venezolanas pero que no poseen el TAC o código de barras asignados por PDVSA. Es el tercer incremento que ocurre en cuanto al precio de la gasolina. Este año.